Bueno, Macri y Susana, un encuentro clave de dos referentes de la derecha en una charla de alto nivel intelectual A propósito, pueden llegar a compartir fórmula, imagínate, Macri y Susana Macri y Jiménez muy fuerte O inclusive pueden llegar a ser pareja O el joven, vago, digamos, es como el perfil que le gusta a Susana O no, joven y vago como Macri Bueno, estuvieron ayer en el programa, en el exitosísimo programa de Susana Jiménez Y apareció de repente, digamos, hablando sobre el tema, Antonio Gazaya Susana interna a su abuela en geriátrico por sobredosis de honestidad Después de apoyarlo en lo de las escuchas Viste que Macri no se sabe si puede inaugurar el Colón ¿Por qué? Porque lo meten preso No lo van a meter preso, tiene inmunidad No puede meterlo preso, ese jefe de gobierno es inmune Después de perdonarle la defensa de los apremios ilegales Hoy los que están en la cárcel son los policías honestos Que agarraron a los que me secuestraron Esto no se puede creer Por hacer a premios, los llaman a premios ilegales Pero hay que los premios ilegales de aquí Y ellos con nosotros, con el pub, con el... Y no les hacen nada Y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos Y después de revancarlo en la reinauguración del teatro El abierto de la ciudad terminó el Colón No lo terminaron El salón dorado no está Tampoco el otro del otro lado Los baños parece que los inodoros no andan Ayer Sue invitó a Macri para recontra felicitarlo por el Colón El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, señor Mauricio Macri Creo que la idea de Jiménez era meterle una ficha tremenda Y hacerlo sentir el calor del hogar a... El anfitrión que te escucha Está terminado, ¿no? Está terminado Hay una etapa dos que tiene que ver con el tema camarines Y más cantidad de salas de ensayo que hay que recuperar Notaron que últimamente la abuela de Gazaya le está descontrolando un toque el programa a Susana ¡Posta! Después de Macri cayó la anciana Y destruyó en 20 segundos todo el trabajo que había hecho la diva como asesora de imagen de Mauricio ¿No se lo encontró por el pasillo a Macri? No, ¿por qué? Porque es tú Y usted decía que no lo terminaba, que no lo terminaba ¿Vio cómo lo terminó el Colón, abuela? ¿Qué? Por favor, ¿qué? Yo decía Por favor, abuela, lo terminó, fuimos a la función todos ¿Fuiste a los baños, andan las canillas, todo? Yo al baño no fui, la verdad Ah, ¿viste? No, pero me dijeron que el baño estaba impecable, que era increíble Ahora van a ser los camarines este año Claro ¿Por qué? ¿Usted fue al baño? No, eso es otro pedazo del teatro Sí, pero el teatro ahora y todo eso está ahí Por ahora se cambian en la vereda No, se cambian los camarines Los camarines viejos Fue muy emocionante Es innegable que Susana le puso una onda impresionante a la entrevista De hecho, gracias a la exclusiva Nos enteramos que la Argentina se había caído del planisferio Y que Macri nos volvió a pegar al planeta cual cinta adhesiva Menos mal que sos pegajoso, Mauri El Colón volvió a poner a la Argentina Volvió a poner a la Argentina en el mundo Nosotros estamos un poco acostumbrados Desgraciadamente a no creer en lo que prometen los políticos Ustedes no prometieron nada y fue callado Por eso a mí me gustó No fue una cosa que se mandaba en la parte No, no, lo prometimos y después nos pusimos a trabajar Como tiene que ser Realmente lo lindo es volver a establecer el valor de la palabra Si se va a hacer tal cosa, se hace Pero a la abuela nada de esto le importó Tal vez anda jugada con la medicación O tal vez son las pastillas nuevas que la ponen demasiado lúcida Estaba Julio Boca, estaba Ñateo Rezaga Sí, ahí estuve, estuve con Julio Vino Estaban todas las bailarinas más grandes que tuvo el Teatro Colón No los pueden subir al escenario a que la gente los aplauda Son unos pelotudos Ay, no sé, buena abuela Julio Boca Julio Boca ¿La cultura dónde está entonces? Bueno, pero lo que pasa es que él se retira eso En esos gordos que bailan Pero bueno abuela, no sé, ustedes me ponen aprieto Y menos mal que la abuela no vio el programón que hizo TBR el sábado Porque se iba a comer un Tremendo patatú El festejo del Bicentenario, el festejo del Estado Nacional respecto del Bicentenario Es un festejo más plural, más inteligente y más respetuoso El festejo del Colón, por ejemplo, lo digo muy rápidamente Que no inviten a Ricky Ford a la inauguración del Colón es una falta de respeto Siempre hay, ¿cómo se llama este? Los comentaristas pedoros, los programas pedoros que hablan pavadas sin saber Y como lo dije recién, la familia Ford siempre ha tenido palco en el Colón Y la familia tiene una familia de culturas Ricardo, ¿cómo ha sido entrevistar al expresidente Carlos Mena? Para mí un lujo, un honor Y como se lo dije al señor presidente Me hace acordar mucho mi padre cuando habló con él Porque era igual de inteligente, igual de capaz E igual de importante Hay un personaje que se llama Ricardo Ford Que no existe Este señor estaba en la platea del Teatro Colón Y Julio Boca estaba en el primer piso Bueno Julio, a disfrutar de esta gran función Gracias Obviamente sos el número uno acá adentro Como siempre le digo acá Puedes hacer lo que vos quieras Estaba Julio Boca en el primer piso Y en serio lo digo Y en la tertulia Daniel Rabinovich, ¿no? De Luthier, Ciudadano Ilustre de Buenos Aires Pero obvio, abajo tenían que estar los importantes Ricky Claro, sí, y tantos otros Bueno, por ahí le dieron la posibilidad arriba Para escupir para abajo Tal vez eso fue Me pregunto si la abuela En toda su experiencia y sabiduría Habrá percibido algo curioso En la actitud súper simpática De Susana hacia Mauricio Tal vez descubrió un Mensaje no tan oculto Gracias Mauricio La verdad Te felicitamos A vos y a todo tu equipo Por habernos devuelto Ese patrimonio nacional Lo aplaudimos Gracias Mauricio Gracias Ojalá se cumpla todo lo que deseamos Te quiero mucho, eh Gracias Yo también, gracias Y me voy al escritorio Aplausos para Para todo lo que hizo El gobierno de la ciudad Lo primero es la familia Che ¿Y qué? Si tu abuela te descontrola un poco El living Y lo pone en evidencia A tu invitado ¿Está todo bien? Al menos Por ahora Yo no pago un peso Para ver esa porquería Ni que me maten Susana A cambiar el espectáculo Bueno, va a venir el domingo El domingo que viene, abuela ¿Eh? Va a venir a visitarme, por favor ¿Me vas a invitar? ¿Otra vez más? ¡Durísimo!